Es muy importante que todo el mundo entienda que la protección del mar no es algo que beneficia solamente a los peces y a los corales, sino que todos dependemos de un océano saludable. El mar nos da más de la mitad del oxígeno que respiramos. Más de la mitad del oxígeno que respiramos lo producen bacterias y algas microscópicas en el mar. La mayor parte de la gente no sabe eso, pero es muy importante que sepan. El mar nos da comida, el mar ayuda a regular el clima, a capturar parte de la contaminación de carbono que echamos en la atmósfera. Por lo tanto, necesitamos un mar saludable si queremos continuar prosperando en el planeta.